Éramos seis hermanos y mi madre tocaba el piano. Tengo recuerdos de muy chico de levantar la mano para tocar el piano, o sea que me imagino que serían muy chiquitos. Después empieza Federico ya en su adolescencia a formar un grupo, dice nombrillo, y yo ya estoy ahí. Con Federico íbamos al mismo colegio, en la Nexa, en la escuela de Nexa de La Plata. No éramos compañeros de curso porque teníamos distintos turnos, íbamos a distintos turnos, pero nos encontramos en las fiestas del fin de año porque los dos formábamos parte del grupo solista, de zapateo, de música, de coro y todo ese tipo de cosas. Luego, cuando estábamos en el sexto grado, ya pasando un poco a primer año, hicimos un intento de formar un primer grupo, pero no prosperó enseguida. Y ya más adelante, bueno, ese grupo se hizo realidad, que hablo ya del año 67. Dilsumenbrillo era un grupo integrado con cuatro personas más. Federico no cantaba, es decir, no era la primera voz. Cantaba otro chico, Luis Canosa, que ya no está. Y Federico y yo hacíamos los coros. Y él tocaba el bajo. Federico tocaba el bajo. Un poco había como una movida en La Plata en los años. Ya venía de antes, mucho tiempo antes. Estaba la costradía, estaba... Dulce... Había unas cuantas cosas que estaban sucediendo. En principio, había dos grupos, Las Violetas, en el que estaba Federico, Mario y el Gordo Serra, hermano de Mario. Y por otro lado estaba Maragunta, que era... En el que estaban Julio, Marcelo y yo. Ahí empezaron a funcionar los dos grupos juntos, pero ya la cosa ya se iba mezclando. Hasta que de pronto, bueno, Federico se fue de viaje, vivió un año y medio en Río. Y nosotros formamos un grupo. Caía de más duro que Federico iba a ser el cantante. Entonces fuimos a Río, se vino de Río al toque, y casi te diría a los dos, tres meses ya estábamos grabando en una compañía el primer disco, Guadú, Guadú. Al principio, tuvimos como una idea de hacer espectáculos más integrales. Creo que el inicial, y tal vez yo lo recuerdo como el más interesante, fue el de Teatro Limpia, donde con la dirección de Lorenzo Quinteros, con la actuación de Jean-François Casanova y Cervera, que dirigía ciertas coreografías que hacíamos, hicimos un show súper integral con 15 cambios de vestuario. Yo conocí a Federico en la casa de Renata Schussen. Él aún no había empezado ni siquiera a intentar cantar, pero eran muchos muy amigos de antes. Yo recién llegaba de Francia y empecé a conocer, digamos, los amigos que rodeaban a Renata. Y entre ellos estaba Federico, y ella recién le había terminado un cuadro, un retrato de él. Y a los pocos meses de eso, es cuando él vino con canciones que había escrito y empezó a contarle a Renata que él quería empezar a cantar y a armar una banda. Pasó el tiempo y de un día para otro apareció virus. El grupo le estaba necesitando, o ellos por lo menos hablaban de la necesidad de tener a alguien que nos orientara por ese lado. Y bueno, empecé a trabajar con ellos en el Teatro Olímpico y cuando hicieron las presentaciones aquí en Capital, creo, de una manera fuerte, ¿no? Yo recuerdo que llenamos todo de plástico el escenario, el infierno, se tiraba plástico a la plantilla. Fue muy lindo eso, fue muy lindo. Muy movilizante para el público, recuerdo. Y para ellos mismos. Lo que lo colocó, fue esa loca que localizó, la locura le caló y el coco se rayó. En el local hay mil colados, no se banca la calor, como el coco lo colgaron, con el alcohol seco loco. Loco, no te hagas el coco, coco, no te hagas el loco. Loco, 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 la locura le caló, la locura le caló y el coco se rayó. Era un grupo que siempre chocaba con todo porque venía de la época de Malvinas que estaban todos con el pelo largo, las barbas, y venían esa mano y aparecieron los otros, puto, puto, pan naranjazo, y toda esa mano. Tuvimos una época de muchos shows, así que estaba en Prima Rock, un festival así, bueno, que ese fue famosísimo. La batería mía había quedado ya una naranja directamente, me acuerdo. Era muy fuerte, y por ahí había gente que reaccionaba a favor, y otra gente reaccionaba absolutamente en contra. Y cuando tocábamos éramos agredidos, pero el grupo tenía mucha, mucha fuerza, ¿no? Estaban muy unidos, eran muy, muy grupos. Y bueno, nosotros nos poníamos como más al palo, y le dábamos mucho más. Era como que nos cargaba la energía, ¿no? Era bueno, me gustaba. Era bueno. ¡Gracias! La primera vez que yo escuché a Virus masivamente en la radio fue en el 82, durante la Guerra de Malvinas, cuando existía la prohibición de difundir música en inglés. El tema que más salía de Virus en la radio era Carolina, ¿no? iremos con la vasca a la corte monegasca. Y la sensación que yo tuve era que frente a semejante discurso de muerte instalado en la sociedad, Virus lo que proponía era el goce y el placer, y realmente desde un lugar transgresor. A la vida hay que hacerle el amor, hay que volver a sentirse vivos, hay que volver a disfrutar del cuerpo, del placer de juntarse, de perderle el miedo a la calle, a la noche. me parece que esto ha sido como la marca más fuerte del grupo. Las letras en Recrudece recrudecieron. Letras como el banquete eran... bueno, nos han invitado a una escena oficial, toda esa cosa. Hablaba de política y había otros... otras canciones que hablaban de la realidad argentina, la parrilla, me acuerdo, qué sé yo, Borsell, Gardel, todo junto, mezclado, era con Borges, todo era bar... y la parrilla, con vino tinto, todo mezclado era... eso es argentino, ¿no? Era en ese momento y lo es igual, la canción sigue... tiene vigencia aún. Ese disco fue más fuerte en las letras, fue más directo en las letras y había como una cosa de contestar a todo lo que había pasado en el primer disco, a toda esa cosa que nos habían golpeado tanto, ¿no? Yo era bastante chico, ¿no? Estaba en la época del colegio, cuarto año, y podía verlos a obras esa vez que habían sacado todas las sillas y no había muchísima gente, no era la época que virus todavía era así, súper masivo y fue un momento medio punk de virus, me parece, y estaba lleno de gente que lo escupía a Maura y pibes con antiparras de, ¿cómo se dice? de nadar y era re loco porque no sé si tenía que ver lo que la banda proponía con lo que pasaba abajo, pero era bastante divertido el resultado, no creo que le haya gustado mucho a Maura que lo escupieran todo, quedaba hecho un guanacaso. Frenkel, ¿por qué tocan imágenes paganas con la portuaria? Bueno, es un homenaje a Federico Maura y a virus, creo que imágenes paganas además es uno de los temas más bellos del grupo para mí, y sentí que el sonido de la portuaria podía agregarle algo más al tema, dándole una versión distinta y quería hacerlo por algo sensible. Más allá de la estética, ¿cuál te parece que es el motivo que hace que virus sea recordada como una banda fundamental de la música argentina? Bueno, es lo que te digo, en esa época me parecía que era la única banda New Wave, era como de repente algo así, New Wave moderno en español, ¿no? Desprejuiciado, o sea, desprejuiciado qué sé yo, en todos los sentidos. Jugaba con esa cosa, ya te digo, medio glamurosa, muy de los años ochenta y de indefinición, este, ¿cómo se dice? Indefinición sexual, no sé si sería la palabra, pero como de... Amigüedad sexual. Claro, que era muy seductor, muy encantador, ¿no? paths, ¿no? Bajo la niebla, por la autopista junto al mar, hay vintanos, van celebrando un ritual ignorador, mis propios dioses ya no están, es que mismo, un ritmo y no mezclan, los besos y la ausencia, imágenes para ganar, se desnudar de mis sueños. En el espejo, reflejos viajeros, un apagón sentimental, la ruta a pasar, por donde se oye la ciudad. Desde el cuerpo, mis labios quieren pronunciar el silencio. Un remolino pestoar, los besos y la ausencia, imágenes para ganar, se desnudaron en sus sueños. Un remolino pestoar, los besos y la ausencia, imágenes para ganar, se desnudaron en sus sueños. Un remolino pestoar, los besos y la ausencia, imágenes para ganar, se desnudaron en sus sueños. Un remolino pestoar, los besos y la ausencia, imágenes para ganar, se desnudaron en sus sueños. Un remolino pestoar, los besos y la ausencia, imágenes para ganar, se desnudaron en sus sueños. Un remolino pestoar, los besos y la ausencia, imágenes para ganar, se desnudaron en sus sueños. El que está cantando y tratar de decir algo, que esa persona se sentirá cómoda o que lo expresara en alguna manera. Y en ese trance para convertirte de alguna forma en Federico, ¿cómo era? ¿Hacia qué tendías? ¿Qué te parecía que era lo representativo de él como cantante, como persona? Como una persona, digamos, muy sensible, bastante sarcástico, una persona sufrida en un sentido también. Es decir, también fue como una característica del grupo. O letras ambiguas, que se podían ver desde distintos puntos de vista. Creo que también fue algo bastante determinante en Viruz, las letras. Todo nos salvará este amor, hasta del mar que hay en el placer. Prolongaré mi sonido azul, por los parlantes te iré a buscar. Nos sentíamos muy distantes y realmente nos reíamos, nos burlábamos un poco de lo que era el rock en esa época. Muy pomposo, muy el himno, muy la cosa así de... Ah, muchachos, todos así, ¿no? Nosotros estamos como en una cosa de tomar cierta distancia con todo eso. En una actitud que, bueno, no era nada frívola, me parece. Todo el mundo después se dio cuenta. Pero al principio la mayoría de la gente cayó en la trampa que nosotros tendimos de hacernos los idiotas. Nosotros pensaban que éramos idiotas. Solo quieres acudirte para que adoptes tu decisión Solo quieres acudirte para darme satisfacto Solo quieres acudirte en Plaza Constitución Solo quieres acudirte para que cantes conmigo esta canción Es el rock, 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 mi forma de ser Es el rock, 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 mi forma de amar Es el rock, 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 mi forma de ser Es el rock, 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 mi forma de amar Fue en realidad un tema que se dice es una burla tan, tan burla del rock que rimaba todo en on, ¿no es cierto? Porque en castellano es muy difícil rimar, ¿no? Y entonces, bueno, casi todas las rimas son o con algún verbo o en on Entonces dice todo un texto donde todos los versos terminaban en on Y Marcelo, bueno, lo agarró por confusión y armó ese tema que fue buenísimo Pero era una burla que ni siquiera pensaba yo que iba a llegar al disco Es el rock, 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 mi forma de amar Es el rock, 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 mi forma de ser Es el rock, 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 mi forma de amar Es el rock, rock, mi forma de ser Si dejamos de lado lo estrictamente musical Incluso lo estético La propuesta estética de Virus ¿Qué fue Virus? Bueno, yo creo que Virus Bueno, quizás no tanto como a uno le hubiera gustado, ¿no? De alguna manera fue un pequeño aporte a la peste, ¿no? ¿A cuál? ¿A cuál peste? Bueno, a la peste de la libertad Bueno, a la peste de la libertad Antes te estoy No me pregai mai Esprimba Chiega si distraes En diciembre del 84 La primera presentación de RELAC Tocamos Hicimos tres astros Con un poco más de media sala Y luego de esa misma repetición en el astros en abril Ya hicimos cinco Con una sala completamente llena Y bueno, a partir de ahí Empezamos realmente a A tener siempre Teatros y lugares Realmente llenos Este Hasta Llegó a tornarse en algún momento Este Bastante peligroso de tocar Y ya no sé Si es hoy ayer O mañana O mañana O mañana O mañana O mañana Tu madre no podrá interceptarme, perfecta tu hermoso, veloz, luminoso. Agujero interior, relax, locura, fue el momento más explosivo, por decirlo de alguna forma, con el público y entre nosotros. La vitalidad ideal, adorando la vitalidad, tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel. En Chile y en Perú, realmente, cuando fuimos a hacer giras allá, realmente la gente estaba como loca, realmente se podía a duras penas ir por la calle caminando tranquilo, digamos. Un poco volando, un día rojo sobre ti, salto en la música, en tu cuerpo, con el rata de miel, con tu la y el sueño, tuyo, tuyo. Luna de miel, luna de miel. La música cambió mucho de algunos rompreis. Un rompreis agujero interior, otro que, como se lo escuchás hoy en día, es bastante pesado. Y vino otros rompreis que son más tecnoes. Y Federico siempre ha sido cantante, o sea que, obviamente, la voz y siendo un tipo personal, es como la marca. La música tuvo muchas variaciones, pasamos por estilos, son momentos, muchos rompreis. Si le haces tanto rompreis igual, también sería un embolio, ¿no? Más allá de los momentos que pudo haber habido de frivolidad, de diversión, creo que todo comprendía o partía a través de un romanticismo. Ocurre que hay etapas o momentos o temas que son más concretamente románticos. Pero creo que el romanticismo siempre estuvo presente en todas las etapas del grupo. Más allá de los momentos que pudo haber habido de frivolidad, de diversión, creo que todo el mundo es más tecnoes. Más allá de los momentos que pudo haber habido de frivolidad, de diversión, creo que todo el mundo es más tecnoes. Más allá de los momentos que pudo haber habido de frivolidad, de diversión, creo que todo el mundo es más tecnoes. Dejo crecer mi tremenda timidez.